Lunes 27 de marzo. Confesar al Cristo. Uno de los momentos más importantes en la historia de Jesús ocurrió en un diálogo con Pedro. Jesús acababa de lidiar con algunos de los escribas y los fariseos que lo habían estado desafiando para que les diera una señal, algo que probara quién era él. Ver Mateo capítulo 16 versos 1 al 4. Entonces, más tarde, a solas con los discípulos, Jesús habló acerca de los dos milagros que había realizado en los que alimentó a miles de personas con solamente unos pocos panes y peces. Hizo todo esto en el contexto de advertir a los discípulos acerca de la, comillas, levadura de los fariseos y de los saduceos. Cierra de comillas. Mateo capítulo 16 verso 11. Escucha Mateo capítulo 16 versos 13 al 17. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cuál es la importancia de las palabras de Pedro a Jesús? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Benaventurado eres Simón, Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro aquí habló audazmente de su fe en Jesús. Y a partir de Mateo capítulo 16 verso 20, nos queda claro que su confesión de Cristo como el Mesías también era compartida por los demás discípulos. Este fue un momento decisivo en el ministerio de Jesús, aun cuando los discípulos, incluyendo a Pedro, tenían mucho que aprender. Los discípulos seguían esperando que Cristo reinara como un príncipe temporal. Creían que, si bien les había ocultado durante tanto tiempo su designio, no permanecería siempre en la pobreza y la oscuridad. Debía estar cerca el tiempo para establecer su reino. Los discípulos nunca se detuvieron a pensar que los sacerdotes y los rabinos no iban a cejar en su odio, que Cristo sería rechazado por su propia nación, condenado como impostor y crucificado como malhechor. Deseado de todas las gentes, p. 383. Tan pronto como los discípulos reconocieron a Jesús como el Mesías, Jesús comenzó a enseñar que debía sufrir y morir. Ver Mateo capítulo 16, versos 21 al 23, un concepto que Pedro no podía aceptar. Pedro quedó tan indignado que, comillas, recombino, cierre de comillas, a Jesús. Jesús entonces se volvió hacia Pedro y le dijo, comillas, quítate de delante de mí, Satanás, cierre de comillas, Mateo capítulo 16, verso 23. Esta es una de las cosas más duras que Jesús haya dicho a cualquier persona durante su ministerio. Sin embargo, lo hizo por el bien de Pedro mismo. Las palabras de Pedro reflejan sus propios deseos, su propia actitud egoísta acerca de lo que deseaba. Jesús tuvo que detenerlo en seco, en ese mismo instante y lugar, y aunque Jesús en realidad estaba dirigiéndose a Satanás, Pedro captó el mensaje. Necesitaba aprender que servir al Señor involucraba sufrimiento. Y en sus escritos posteriores, queda claro que aprendió esta lección. Ver primera de Pedro capítulo 4, verso 12. ¿Cuán a menudo tus deseos personales colisionan con lo que sabes que Dios desea que hagas? ¿Cómo decides qué hacer en esas situaciones?